Roberto Chacón, jefe cantonal del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pérez Celedón, dijo que este año harán seguimiento al proyecto de fortalecer la producción cafetalera en el cantón. En ese sentido, dijo que en el 2019 se dio un gran apoyo a familias de la Asociación de Caficultores de los Distritos de Pejiballe, Platanares, La Amistad y la parte alta de Daniel Flores, por medio del respaldo económico del Instituto Mixto de Ayuda Social. Para este año se espera concretar una iniciativa con los caficultores de los Distritos de San Pedro y Cajón y para el 2021 continuarían con Rivas y Páramo. Hace unos años para acá hemos venido ya amarrando un poco, por ejemplo, las capacitaciones con el Instituto del Café. Nosotros nos hemos involucrado en la parte técnica y ahorita estamos metiendo ya un acompañamiento económico, principalmente con apoyo del INDER y con apoyo del IMAS para productores. El año pasado fue en el sector de Platanares, el sector de Pejiballe y este año queremos ver si trabajamos con productores de San Pedro y Cajón y en el 2021 trabajamos con productores Distrito de Rivas y de Páramo. Y así sucesivamente vamos a ir construyendo un sistema de coordinación entre todas estas partes y todo eso lo hemos estado haciendo en coordinación con el Comité Sectorial Agropecuario Cantonal, en donde todas estas instituciones están en este comité y de ahí es donde hemos llevado el proceso de capacitación. El financiamiento es aportado por el IMAS por medio del programa Ideas Productivas. Además, los productores reciben una capacitación del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el marco de Puente Agro, una estrategia que busca a partir de la articulación, contribuir con el mejoramiento de la economía de las familias rurales en condiciones de vulnerabilidad. Los recursos económicos, la parte financiera, nosotros nos encargamos de la parte de selección de los productores junto con las organizaciones y nos encargamos de dar el seguimiento técnico. Nosotros también emitimos como comité sectorial una directriz en donde los productores involucrados en esto tienen que ser productores debidamente calificados en la parte como productores de café, que tengan un buen récord crediticio, que tengan involucrada a la familia, que tengan una área determinada de café, hasta cierta área, porque si ya son productores más grandes ya no van a calificar. Y también es muy importante que sean productores que califiquen para limas. Como productores digamos que tengan un nivel económico un poco bajo para que nosotros podamos desarrollar. Y otra parte muy importante es que no le vamos a apostar a variedades de café que sean susceptibles a arroya. Estamos buscando materiales, por ejemplo el CATIE, materiales recomendados por el ICAFE que tienen una cierta resistencia a problemas de enfermedades, en este caso de arroya. Todo esto se logra por medio de la articulación interinstitucional, desde Puente al Desarrollo, Puente Agro y Puente al Trabajo. Se busca fortalecer integralmente la empleabilidad. El año pasado el IMA se entregó a 67 familias del Cantón un subsidio no reembolsable de aproximadamente 1.800.000 colones a cada una para la compra de materia prima y equipamiento, con el objetivo de que fortalecieran su producción frente al cambio climático. Estas familias son de distritos como Pejiballe, Platanares y Daniel Flores. Como parte de la intervención interinstitucional, también las familias y otras más asociadas a ACADISPA participaron también en un proceso de capacitación técnica liderado por el MACO Apoyo al ICAFE con una duración de tres meses. Los módulos fueron impartidos en cada distrito y se abordaron temas como el uso de suelo, fertilización, enfermedades y plagas del cultivo del café, medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, elaboración de fungicidas orgánicos, entre otros.